Había una vez un pescador llamado Urashima, el cual un día observó como en la playa unos niños estaban torturando a una tortuga gigante. Tras encararse a ellos y darles unas monedas para que le dejaran, ayudó al animal a volver al mar. Al día siguiente, pescando, el joven oyó una voz que le llamaba. Al girarse, vio de nuevo a la tortuga, la cual le comentó que era servidora del reinado de los mares y que en el océano querían conocerle. Le llevó al palacio del dragón, donde el pescador fue muy bien recibido. Se quedó allí tres días, pero después manifestó su deseo de volver a casa, ya que sus padres eran de edad avanzada y quería visitarlos. Antes de irse, la diosa del mar le regaló una caja, con la advertencia que nunca debía abrirla bajo ningún concepto. Urashima volvió a la superficie y se dirigió a su casa, pero según iba llegando, fue viendo a la gente que le era extraña, y los edificios eran distintos. Cuando llegó ante la puerta de su hogar, lo encontró totalmente abandonado, y tras buscar a su familia, no pudo encontrarla. Preguntó a los vecinos, y algunos, muy de avanzada edad, le dijeron que en esa casa vivió hace muchos años unos ancianos con su hijo. Pero éste se ahogó. Los ancianos murieron hacía muchísimo tiempo, y con el pasar del mismo, el pueblo se había desarrollado. Aunque para Urashima solo habían pasado unos días, en el mundo habían pasado varios siglos. Añorando los días pasados bajo el mar, en el palacio del dragón, el joven miró la cajita que le habían obsequiado y decidió abrirla. Del interior de la misma salió una nube, que empezó a alejarse hacia el horizonte. Urashima la siguió hacia la playa, pero sentía que cada vez le costaba más avanzar, y empezó a notar más y más debilidad. Su piel se arrugó como la de una persona anciana. Por fin, y cuando llegó a la playa, terminó de comprender que lo que guardaba la caja eran los años que habían pasado para él, que tras abrirla volvían a su cuerpo. Murió poco después. Esta, en el Japón, supone una leyenda que además de promover la bondad y la virtud, hacen referencia a la necesidad de escuchar las advertencias, y una de las más antiguas referencias a los viajes a través del tiempo. Espero que os haya gustado. Buenas tardes y namasté. Buenas tardes.